La interacción 1, 2, 3, 4 En radio En nuestras plataformas digitales 800.9 Churu, Churu Live 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenidos. México sigue trascendiendo señores. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Good Day, lo saqué en el sello discográfico de la radio. Le tengo mucho cariño a este track porque es una combinación de híbrido EDM con house. Y yo soy houseero de corazón. Palmas arriba, palmas arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!